La mayoría de los reportes por desapariciones en realidad no fueron desapariciones, sino más bien fugas. Es decir, que los menores de edad salieron de su hogar por decisión propia. Esto se debe a varias razones. En algunos casos, porque sufrían de maltrato infantil y salieron de su casa por temor. En otras ocasiones, se fugaron con sus novios. Esto obliga a las autoridades a hacer modificaciones. Por esa razón, a partir de ahora, solo se emitirá de manera inmediata una alerta nacional para aquellos menores de edad que se reporten como desaparecidos y que tengan entre 0 y 12 años de edad. Por el contrario, los que tengan entre 12 y 17 se entrevistará a los familiares y amigos para valorar si es necesario emitir esta alerta. Los investigadores del OIJ van a verificar con el padre, con la madre, con la mejor amiga, con el mejor amigo de la persona menor de edad desaparecida en aras de verificar si efectivamente estamos ante una desaparición, una fuga del hogar, un alejamiento o una sustracción de menor. Esta ley está inspirada en la ley AMBER implementada en los Estados Unidos y consiste en emitir mensajes masivos a la población con fotografías de los desaparecidos para que inicien su búsqueda. Si ya agotamos esas diligencias policiales preliminares y la persona menor de edad no aparece, de inmediato vamos a activar la alerta temprana. En este momento es donde tomaríamos la decisión de comunicarle a los diferentes medios de comunicación, tanto televisivos, radiales, como las operadoras telefónicas, la alerta. Esta alerta se emitirá mediante un correo oficial y es aquí donde los medios de comunicación de manera masiva, según lo estipula la ley, van a colaborar para hacer llegar un mensaje de texto a toda la comunidad o ciudadanía a nivel nacional. Como un dato adicional, las autoridades indican que en diciembre, por ejemplo, se reportaron nueve menores desaparecidos. La mayoría tenían más de 12 años y todas eran mujeres. Se logró determinar que en todos los casos fueron fugas. Con esta información regreso con usted al estudio de CB24.